qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 14 de esta serie de vídeos que denominado como domina gratis model 2019 tu amigo y servidor óscar arturo cruz hernández te da la más cordial bienvenida a este vídeo en el que vamos a crear un curso utilizando el formato semanal accedemos a nuestra plataforma acá podemos observar que en la página inicial ya tenemos dos cursos uno utilizando el formato social y otro utilizando el formato actividad única vamos a crear ahora nosotros un curso que emplee el formato semanal nos vamos administración del sitio posteriormente nos vamos a la pestaña de cursos y después a agregar un nuevo curso vamos a elegir de una vez el formato del curso formato semanal es el que vamos a emplear en estos momentos le colocamos un nombre a nuestro curso curso formato semanal el nombre corto algunas iniciales o alguna clave que tú quieras manejar este curso va a pertenecer a humanidades y ciencias sociales voy a especificar la fecha de inicio del curso 24 de febrero de 2019 y si te das cuenta no puedo yo indicar la fecha de terminación del curso ya que esta fecha se va a ver afectada por la cantidad de semanas que nosotros indiquemos en la parte inferior en la parte del formato del curso ahora colocamos un resumen del curso yo para agilizar este vídeo simplemente copio y pego el nombre voy a agregar una imagen del curso en los formatos que acepta mi plataforma jpg png y punto gif subo aquí la imagen y listo vamos a esperar a que cargue dicha imagen tenemos la imagen cargada ahora vamos a indicar el número de semanas para este curso pueden ser desde una hasta 52 semanas para este ejemplo voy a emplear 25 semanas las secciones ocultas podemos especificar si queremos que se oculten o que aparezcan de manera colapsada como tú lo desees lo puedes configurar en aspecto del curso nosotros podemos especificar si queremos que todas las semanas aparezcan en una misma página o que aparezcan en páginas separadas en apariencia podemos nosotros indicar el idioma el número de anuncios y si deseamos mostrar el libro de calificaciones a los estudiantes asimismo los reportes de actividad en archivos y subidas especificamos el tamaño máximo para los archivos cargados por los usuarios y listo guardamos cambios y mostramos nos envía al proceso de matriculación de usuarios lo vamos a hacer posteriormente me regreso a mi categoría y dentro de mi categoría me encuentro con el curso que yo acabo de generar accedo a él y voy a observar que el curso aparece separado en semanas desde el 24 de febrero hasta el 17 de agosto de este año aquí tenemos todas las semanas en cada una de ellas podemos colocar nosotros actividades y también recursos dándole clic acá en activar edición nosotros podemos cargar cualquiera de estas actividades o recursos a cualquiera de esas semanas aquí tenemos las actividades y los recursos en la parte inferior muy bien pues vamos a dejar hasta este vídeo donde conocimos el proceso para cargar un curso utilizando el formato semanal nos vemos hasta la próxima